El presente video expone cómo la ética pone a Anthony Morris como una persona tóxica, el ungido tóxico. Anthony Morris, la ética, uno de sus ejes, es determinar cómo deben actuar los miembros de una sociedad. En contexto, es actuar con nuestras conductas para el bien de todos, Anthony Morris. Ahora, analicemos algunas características de las personas tóxicas como Anthony Morris. Esto sustentado en el libro Conductas Tóxicas del Ser, de Miranda, de 2018. Las personas tóxicas, una de sus características, desprende negatividad. Anthony Morris, eres negativo, siempre has sido negativo contra las personas que piensan contra ti. Desmotiva, desmotiva a los testigos de que piensen. Descarga sus frustraciones, claro, en sus discursos. Pura frustración, Anthony Morris. Responsabilizan de todo lo que ocurre a los demás, contagiando el sentimiento de culpa a través del chantaje emocional. Observen los videos de Anthony Morris. Critican y descalifican. Claro que siempre estás criticando a los que piensan diferente a ustedes. Son agresivos verbalmente. Claro, claro que eres agresivo deseando la muerte de los apóstatas, de los que piensan diferente a ti. Son manipuladores los que siempre están engañando en beneficio propio. Claro que sí, Anthony Morris. Aquí vamos a ver algo que es de todos conocidos. ¿Cómo? Tú te beneficias de las donaciones para comprar botellas de whisky. Es narcisista. Se cree perfecto y no soporta que le lleven la contraria. Anthony Morris, eso es parte de tu vida. Dices que eres hermano de Cristo, imagínate. Y que vas a estar en el cielo, gobernando. Bueno, eso es ser narcisista. Pero veamos, Anthony Morris, no debe ser causa de tropiezo. No debemos hacer tropezar a personas, en cualquier contexto que estemos. Fíjate lo que dice en el Bien Romanos, capítulo 14, versículos 13 y 21. Ahí dice el apóstol Pablo, no poner delante de un hermano tropiezo, ni causa para dar un traspié. Fíjate, Anthony Morris, no poner delante de un hermano tropiezo. Y el versículo 21 dice, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa alguna por la cual tu hermano tropiece. Anthony Morris, Anthony Morris, hiciste tropezar a muchos testigos de Jehová que te vieron comprar bebidas alcohólicas. Y sobre todo cuando dices que a tu esposa también le gusta. Pero veamos qué dice el libro Perspicacia, en su página 552, bajo el subtítulo, hay que evitar ser causa de oprobio debido a mala conducta. Anthony Morris, mala conducta. Mira lo que dice el recuadro. Un requisito para ser superintendente en la congregación cristiana, esto habla de los testigos de Jehová, es tener excelente testimonio de los de afuera para que no caiga en vituperio. De este modo se evita deshonrar este puesto de responsabilidad y que se critique a los cristianos verdaderos debido a la conducta de uno de los miembros prominentes de la congregación. Anthony Morris, tú no tienes un excelente testimonio de la gente que te vimos comprar 12 botellas de whisky caras. Mira, lo vamos a analizar más adelante. Pero mira, Anthony Morris, tú no haces caso del consejo bíblico de ser causa de tropiezo para los testigos de Jehová. Eres causa de tropiezo y te lo vamos a demostrar. Todos hemos visto, todos los activistas, muchos testigos de Jehová, han visto el momento en que fuiste a comprar 12 botellas de whisky. Pero aquí lo tremendo es tu reacción, ¿eh? Tu reacción y tu conducta. Este video queremos agradecerle a Cedars, que es el que se encargó de subir este video y de ahí se tomó la parte. Mira, Anthony Morris, se dice, los que estuvieron ahí, los que observaron que compraste 12 botellas de whisky. Sí, cada una tiene un costo aproximadamente de 80, 90, 50, 60 dólares. Pero haciendo una media, te gastaste aproximadamente 850 dólares, que son 17 mil pesos mexicanos, Anthony Morris. Quiero decirte que tus seguidores testigos de Jehová, clase media acá en México, ese dinero lo consiguen con trabajo duro de 8 horas en cuatro meses. Es decir, en cuatro meses tienen que trabajar sin invertir en otras cosas más que para juntar y comprar las botellas que tú compras en un momento. Cuatro meses tienen que trabajar. Eso no es justo, Anthony Morris. Eres tóxico, causa de tropiezo para testigos de Jehová. Observa la evidencia en la que Anthony Morris, en lugar de andar predicando de casa en casa, se encuentra en una licorería comprando bebidas alcohólicas. Vamos a ver este video, que es de todos conocidos, pero que sustenta el que Anthony Morris es una persona tóxica. Observa. Aquí está el video de Anthony Morris con subtítulos en español para aquellos que batallan o que no saben el inglés. John Sedars, canal de John Sedars, gracias. Ahí están en el departamento de alcoholismo. El ungido de Dios disfrazado con gorra y una chamarrita que lo disfrace, que no es el ungido de trajes hermosos. Y vamos a analizar qué es lo que dice. ¿Eres fanático del whisky? Sí, sí soy fanático y conozco. Y a su esposa le gusta. Siempre van a comprar alcohol ahí. Él y su esposa. Le pide consejo, no de la Biblia, sino de alcohol. Y él le da el mensaje. Ese tiene buen sabor. Ahí le está predicando. El ungido de Jehová sabe de whisky. Y le está predicando. Debes de probar. Debes de probar whisky, alcohol. A su esposa le encanta el whisky. La esposa de Anthony Morris le encanta beber whisky. ¿Cuántas botellas hay? Ahí está. Una, dos, tres, y por ahí. Cuando menos hay seis. Cuando menos. El estudio dice que son doce las que compró. Doce botellas. Pero eso es lo que hace tu ungido testigo de Jehová. Con tus donaciones. Él disfruta del alcohol con su esposa. Y él mismo lo disfruta. Para ponerte a pensar, querido testigo de Jehová. Tu ungido es causa de tropiezo. No aplica la ética. Anthony Morris, al estar en la licorería fuiste y eres causa de tropiezo para tus hermanos testigos de Jehová que te observaron. Morris, la ética nos enseña a no desear el mal a nadie y mucho menos desearles la muerte. Entiéndelo, Morris. La ética nos enseña a hacer el bien, a pensar en el bien de los demás, no desearles el mal y mucho menos desearles la muerte. Ahora, observemos la evidencia en la que Anthony Morris desea la muerte de sus enemigos. Observa. Puede que los apóstatas y los enemigos de Jehová digan, pero eso es algo horrible, es espantoso. Pero, ¿cómo pueden enseñar eso a su gente? No, es Jehová el que enseña esto a su pueblo. Es él el que lo predice. Y francamente, para los amigos de Dios es muy tranquilizador saber que por fin todos estos enemigos de Dios que lo han calumniado van a ser destruidos para siempre. No van a volver a vivir nunca. Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera, pero cuando se trata de los enemigos de Dios, pues nos alegra que ya no estén. Y también, especialmente los apóstatas, que he pensado que esto los ayudará a recordar siempre estas palabras de Jehová. Esto es lo que Jehová promete. Así será con los enemigos de Jehová. Se desvanecerán como uno. Acabamos de escuchar y de observar cómo Anthony Morris, el ungido de Jehová, pide que mueran los enemigos. Pero, ¿qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Mateo 5, 44 dice, sin embargo, en palabras de Jesús, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen. Anthony Morris, Jesucristo dice que ames a tus enemigos. Tú les deseas la muerte, contrario a lo que dijo Jesús. Ahora veamos Romanos 12, 14. Dice el apóstol Pablo, sigan bendiciendo a los que los persiguen. Estén bendiciendo y no maldiciendo. Anthony Morris, la ética te descubre como el tóxico. Evidencia clara de que tú, Anthony Morris, eres el ungido tóxico. Jaque mate, Anthony Morris. Suscríbanse y denle like a estos videos, que yo sé que te hacen pensar y te hacen analizar la situación de los testigos de Jehová. Hasta ahorita ya tenemos descubiertos a tres ungidos de los testigos de Jehová. Estefan Lett, el mentiroso. Jeffrey Jackson, el traidor. Y Anthony Morris, el tóxico. Próximo video, el hipócrita. Saludos, testigos de Jehová, Anthony Morris, jaque mate.